Y solo quiero trap, no pido más, y quiero mentiras cuando va lo real, le pongo final, así nomás, guacha nomás como voy a entrar, lo digo de manera seria, busco la perya, no la miseria, me briste la cena y yo la reviento, hablaste sin pena y quedaste muerto, quiero billetes y una de cinco, llega de alto y un puto brinco, tirando los míos, rimando maldito y tu puta diciendo, sonos muy ricos, guacha homs, 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 guacha homs. Se sienten del gang, pero no tienen el bank, pero no asaltan el bank, pero no aguantan un tank, pero no viven el rap, no, no, viven el trap, you're in the who this fuck, ahora empieza el fast, se sienten raperos pero son de porcelana, más, no buscan fama, no sirve de nada, la puta vida mala alcanza en mi jugada, pero no pisan mis alas, sin tatuajes en la cara, eso no te sirve de nada, veo al fake, veo al fake, que se siente Gucci game, entro al game, entro al game, my dick is in your face, no cuento mentiras, digo lo que soy, ellos se creen, están trapping y solo son toys. Guacha homs, 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 guacha homs. Igual que se siente más que el rey, yo solo me rullé. Para volar me echo un toque, me vale verga. Soy bien locote, la quiero sin corte. Pásame un bote, ya se la sabe, que es puro norte. Viene el mon, cabrón, simón. También quiero de sabón. Rolo la tela de limón, para forjarme ese blon. Quiero goyoko, no quiero cuatro. No soy un perro, pero sin ladro. Me tira el perro, pero cagado. Todo observo, menos el pasado. Menos el pasado. Menos el pasado. Watcha Homes. 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 El Joy en la casa, Monkín. El pinche doble en los controles, desde la pipe o van putos. Toucha Homes. Toucha Homes.